No me mires así Resistirte es imposible mujer Y más me antojo por ti Sabiendo que no te puedo tener Y cuando me bailas así Yo siento mi corazón brotar Por eso báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Ven y acércate a mí Hasta el suelo yo te quiero tener Irresistible tú eres para mí Ese cuerpo yo lo quiero vivir Y cuando me bailas así Yo siento mi corazón brotar Por eso báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Come here honey, fuck here Money, by the way that you move on I get more than money I get more than love Get up on me Ride it, ride it, ride up on me Get it baby, just be my lady No one else can make me feel this way Feel the wave now you see my face How it grows every time you look at me Now so sensual, so lovable Put the body of regalas You got me, whoa Spin it, spin it, I'm red rock And by the way you're dancing Got the whole world in it So stop and roll And move it nice and slow Stop and roll And move it nice and slow Por eso báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Báilame, mamacita Tómate una cervecita Me gusta como tú luces Pa' mí tú eres la más bonita Moviendo las caderas Tú sabes, siempre me alteras Y si me voy contigo Me entrego de mil maneras Porque me gusta tu flow Me gusta moverlo slow Yo soy el que te prende Al que tú le das el blow Y si mañana te miro Seremos otros amigos Pero cuando tú quieras Listo pa' bailar contigo Por eso báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Báilame para ver si te resisto Báilame, acércate un poquito Por eso báilame Báilame, acércate un poquito Báilame, acércate un poquito